Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos comenta acerca de la nueva implementación del plan Pro Huerta y de la entrega de semillas en las sedes barriales. Bueno, desde la Secretaría de Producción hemos contactado al plan Pro Huerta que desarrolla el INTA y viene desarrollando hace años el INTA y hemos llegado a la conclusión de cambiar un poquito el esquema innovar en el tema que veníamos en la distribución de semillas gratuitas y contactamos con las sedes barriales y con gusto, bueno, hemos tratado de desarrollar un programa para que los habitantes de Maipú, el que quiera realizar su huerta en su casa, se acerque y pueda ser beneficiario de esta semilla gratuita que desarrolla el plan Pro Huerta. Bueno, hemos quedado de acuerdo que el 20, el lunes 20, de 10 a 12 horas, comenzaremos por la sede de Vigitalia. El martes 21 se realizará en Barrio Unión, también el mismo horario de 10 a 12. El miércoles, por un problema de operatividad de la sede, se va a hacer a las 15 horas, que se acerquen a la sede, que ahí se va a dar no solamente semillas, sino también asedamiento por Julia Petinari, la ingeniera de Pro Huerta, y el 28 en Alvarado, la sede del barrio Alvarado, también de 10 a 12 y estamos por terminar con Barrio Begrano, que va a ser el lunes 27, en el mismo horario. Bueno, es una oportunidad, creo que para que aquel que quiera disminuir sus costos de alimentación en una sección de su patio o de algún lugar público, pueda realizar una quinta, y aquel que le guste saborear un distinto gusto de las comidas y tener la garantía de trazabilidad del producto, que si no puedo, se acerque y tenga esta herramienta que la pueda desarrollar. Quedan todos invitados a pasar en esta sede, si no, consultar al INTA, a la sede de Barriales o a la Secretaría de Producción para las fechas. Taller de Guitarra y Percusión Taller de Guitarra y Percusión Te invitamos a participar de un taller donde a través del cuerpo, objetos e instrumentos, puedas expresar ideas y sentimientos. Acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas para anotarte. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Talleres de Danzas. Te ofrecemos una amplia variedad de posibilidades donde podés expresarte a través de las danzas. Salsa y ritmos latinos. Danzas árabes. Folclore. Tango y Freestyle. Si te interesa alguno de estos cursos, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas. El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! El viernes 17 de marzo se llevará a cabo una charla acerca del manejo alternativo del destete en la Cuenca del Salado. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos comenta acerca de este tema. Bueno, como es habitual, la Secretaría de Producción, conjuntamente con la Asociación Rural y el INTA, hemos programado una muy buena charla para el viernes 17 a las 19.30 horas, en el Honorable Consejo del Liberante. Una temática dedicada a lo que es el destete en la Cuenca del Salado. Las distintas alternativas del destete en la Cuenca del Salado. Es un privilegio tenerlos presentes al ingeniero Darío Colombato. Es un experto no solamente nacional, sino internacional. Y investigador, inclusive, de CONICET, que se dedica a esta temática. Así que creo que es una oportunidad única para que el productor lo tenga a pocos metros de su campo y pueda asistir y capacitarse, tratar de tener un intercambio también de opinión con el técnico. Y bueno, como siempre sucede en este tipo de reuniones, que se generalice el intercambio entre productores y el Estado, como para saber qué problemáticas tienen, qué temática les interesa en estos tipos de temas de capacitación. Y bueno, ir enriqueciendo lo que es esta actividad tan noble que es la actividad de cría de bovinos en la Cuenca del Salado. Vuelvo a repetir, va a ser realizada y es extensa la invitación para no solamente los productores, sino también los técnicos, porque el nivel académico del disertante es muy amplio y de muy buena calidad. Así que están todos invitados para que el viernes 17, en el Honorable Consejo Deliberante, a partir de las 19.30, se realice este tipo de charlas. No solamente se va a hablar de Estete, sino se va a hablar también de lo que es la estrategia forrajera. Se puede hablar también del tema de, se va a hablar del tema de manejo de vaquillona, de reposición y también enfoques de recría y de engorde en lo que es también la Cuenca del Salado. Así que la temática es muy amplia, muy enriquecedora y quedan todos invitados desde ya para asistir a esta charla en Maipú. Taller de Fotografía Nos encontramos inmersos en una cultura donde la imagen es muy importante. El taller de fotografía te ofrece la posibilidad de aprender tanto a manejar una cámara como a observar momentos que serán irrepetibles. Te invitamos a anotarte en la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352 en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú Juntos! Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Habitat. Gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes. Habitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Habitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. Talleres de Platería y Soguería. Profundizando en las artes tradicionales, los talleres de Platería y Soguería ofrecen a los interesados la posibilidad de conocer técnicas que involucren el quehacer del acervo tradicionalista. Si te interesa aprender, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352 en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.